Un motor revolucionario, así lo presentan sus creadores, estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un motor de combustión interna que no genera gases nocivos para la salud ni dióxido de carbono. Lo cierto es que con este tipo de tecnología tenemos un motor que tiene la autonomía, que puede tener un motor convencional de coche a día de hoy, la capacidad de repostaje que tiene un motor convencional de coche a día de hoy, pero tiene la capacidad de ser completamente limpio, sin ningún tipo de emisión contaminante o de efecto invernadero, igual que tenemos en los motores eléctricos, con lo cual tendríamos lo mejor de los dos mundos. La tecnología empleada para conseguir este hito se basa en la utilización de unas membranas cerámicas patentadas por el Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la UPV y el CSIC. El ITQ ha participado principalmente en lo que se refiere a la separación de oxígeno selectiva del aire para producir la oxicombustión, que da como lugar a la generación de un gas de combustión puro o principalmente compuesto de CO2 y agua, de manera que se puede capturar y se deja de emitir. Mediante la energía que disponemos en los gases de escape, lo que hacemos es mover una serie de turbogrupos que van a proporcionar las condiciones necesarias para que se realice el filtrado del oxígeno en la membrana. Con esto conseguimos un motor limpio. Pero además, con la tecnología desarrollada en la Universitat Politècnica de València, el vehículo se convierte en suministrador de CO2. Frente a un motor convencional en el que tenemos una gran cantidad de nitrógeno y óxidos de nitrógeno entre los productos en el escape después de la combustión, en este caso, tenemos CO2 y agua. Y no hay otra cosa. Hay CO2 en muy alta concentración y agua que es muy fácil de separar de ese CO2. Y ese CO2 que tienes después, al ser puro, tienes la capacidad de licuarlo simplemente enfriándolo más y comprimiéndolo más, almacenarlo en un depósito a presión y venderlo directamente como CO2 puro de alta calidad en la propia estación de servicio. La tecnología desarrollada por estos investigadores se dirige principalmente a fabricantes de vehículos de gran tamaño para transporte de viajeros y mercancías, tanto terrestres como marítimos, y para aviación. En el caso de vehículos más pequeños, se podría aplicar también secuestrando solo parte del CO2 en el escape. Gracias por ver el video.